Bien, seguimos charlando con Ángel Capa, terminábamos hablando en la primera parte del fútbol, del juego, cómo se está perdiendo, y de Villamitre, y de los equipos, y bueno, Museo del Deporte. Y hablábamos en una primera parte también de la identidad que vamos creando. Y si bien es fútbol, yo creo que la identidad, y acá te quiero ir preguntando a ver qué relación tenés con el básquetbol también, porque también imagino cuando jugaste al fútbol en Olimpo, estaba la generación que empezó a hacer que Bahía fuera la capital del básquetbol, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿al básquet jugaste o no? No, mi hermano jugaba al básquet. Claro, mirá. Jugó en Villamitre y también después en Olimpo, sí. Mirá, mirá. Porque ese es un rasgo, uno de los rasgos identitarios de la ciudad, es el básquet para Bahía. ¿Qué me podés contar? Ahí te dejo también que me cuentes algo. No, bueno, la primera relación que tuve con el básquet, con mi hermano. Claro, claro. Jugaban Villamitre con Ogliori, con Piñeiro, con Maizonave, y con Feser, y yo me acuerdo con otro jugador ahora, pero ese era el equipo que yo iba a ver, y ahí empezó a jugar mi hermano. Y después, la generación de Lito, Fruet, de Cabrera y de Lizazo, después se unió con Achesi, Cortondo, y bueno, hay tantos jugadores que jugaron en Bahía. Que también antes, no soy un estudioso del básquet, pero yo empecé con esa generación, con el equipo ese que te digo de Villamitre, y después con el básquet grande de Bahía Blanca, con el Lito, con Cabrera, con Pachesi, con el negro de Lizazo, con Cortondo, con toda esa gente. Pero antes estaba Jiménez, Demarchi, Fittipaldi, que eran también, que empezaron ahí, digamos, con la semilla del básquet de Bahía Blanca. Y la verdad que me aficioné muchísimo al básquet. Yo te decía que para entender el fútbol hace falta sensibilidad y conocimiento. Para entender el básquet también, pero ahí yo tengo sensibilidad nada más. Me gusta, pero no puedo opinar. Simplemente me gustaba, me emocionaba, porque ese equipo de Bahía emocionaba a todo el mundo. Y a mí también, yo no me perdía un partido. Aquellos duelos de estudiantes con Olimpo, que eran maravillosos, que estaba toda la ciudad detrás de esos partidos. La cantidad de partidos que jugó Bahía contra selecciones, contra aquel famoso partido que le ganó Bahía a Yugoslavia. Y bueno, yo qué sé, hay tantos partidos. Me acuerdo de un partido con Uruguay, que eran partidos tremendos. Un partido con Paz Juniors, me parece que era de Córdoba. En el primer tiempo salieron 50-50. O fíjate, no había triples. Claro, claro. Era un equipo maravilloso. Era algo que me fascinó y que me dejó, me inculcó el amor al básquet. Cuando vine acá, una de las cosas que hice también fue a ver al básquet del Real Madrid, que tenía un equipazo. Y bueno, y ahí seguí yendo a ver básquet y sigo viendo básquet, ¿no? Y ahora, con el orgullo de Manu Zinobi, que sigue representándonos en la NBA. Y bueno, y Gasol, que es de acá de España. Y tantos otros jugadores, ¿no? A mí me gusta más en el básquet, no me gustan los bates, por ejemplo. Me parece una demostración de fuerza que a mí no me va ni me viene. Me gustaba más Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Carrey ahora, Irving, el de Boston. Ese tipo de jugadores me gusta más, ¿no? Y nunca... Y el más grande de Bahía, yo tengo una gran admiración por todos, pero ellos mismos me han dicho, Monachés y El Listo, estoy hablando con ellos, que el más grande fue el Beto, ¿no? Que era una maravilla también, ¿verdad? Qué bueno. Y nunca, teniendo a tu hermano jugando también en básquet, ¿a vos te gustaba el fútbol? Sí, sí. De chico, hablo más de chico. Fui a un entrenamiento, porque una vez, no me acuerdo de quién me llevó, fui a un entrenamiento ahí a Villamitre, y dije, no, yo no vengo más, realmente, el fútbol no fui. Me gustaba con locura el fútbol y me sigue gustando con locura. Claro, seguro, seguro. Y además ahí, te decía antes, hablando de la identidad, parece mentira, ¿no? Que yo ya ni siquiera entreno más, pero me di cuenta, reflexionando, todo. Las cosas más importantes que yo aprendí del fútbol, las aprendí en el barrio, las aprendí en Villamitre. Las aprendí jugando en la cesta de los demás, viendo a Duarro Villar, viendo a Chiche Espejo, viendo a tantos jugadores que tuvo Villamitre, y que yo vi, y que calabrean Fossi, es decir, tantísimos jugadores. Yo jugué con ellos, con algunos de ellos, con el ratón Acosta, con el hermano, con Alonso, con Pavolini, con el listo Pavolini, y viendo jugadores de Bahía Blanca, tantísimos jugadores de Bahía Blanca, que me fueron formando, ¿no? Aquel Olimpo famoso, un Olimpo que ganó, me parece que siete campeonatos seguidos, que jugaba Kosia, Ochoa, Itlium, Firmapá, León y Urquijo, fíjate cómo me acuerdo. Oaló, Caparrós, Hernández, Ceballos y Ríos. Ese equipo, después Hernández jugó conmigo en Villamitre, yo sabía jugar con él, que ya era una buchadera grande, y con el Chichurquijo también. Y son tantos buenos jugadores, Ceballos, más tarde, Fagapa, el Pacha Sánchez, Nieto, Ciccini, que fue contra ellos, Muchi de Napoli, tantísimos jugadores enormes, el Laucha Recio, el Villa La Moneda, que yo jugué con ellos, y bueno, que aprendí, lo que aprendí ahí, en mi barrio, en el fútbol de Bahía, fueron las cosas más importantes, fíjate vos, después incorporé más cosas, naturalmente, pero lo esencial estaba aquí. ¿Qué bárbaro? Y te pregunto, hablando de identidad, de la identidad de Villamitre, ¿qué otros recuerdos tenés del barrio? Hablamos un poco ahí, pero algo que digas, no, del barrio me acuerdo... del barrio me acuerdo de esto, del club Villamitre, me acuerdo cuando yo debuté, en Villamitre debuté de cuatro, y como fue bien ese partido, después fui al club, para apabonearme un poco, para mostrar un poco el ego, la vanidad, para que la gente me diga, que bien que jugaste, pibe. Y entonces había uno, que era el que todos lo respetábamos, porque era el que más sabía de fútbol, en aquel momento, Titín Prieto, y Titín se acercó y me dijo, no tan grande de pibe, que de cuatro juega cualquiera. Y ahí me volví otra vez a la tierra. Y de acuerdo de la cesta de Villamitre, que debutamos, la emoción más grande que estuvo en el fútbol, que se debutó en la cesta de Villamitre, debutamos contra Rosario, en punta alta, en la cesta que salimos campeones, ganamos dos a cero, los dos goles los hizo Mazzarello, que hace poquito lo vi, fui a Bahía, un equipo, me acuerdo de todo el equipo, me acuerdo que jugaba la moneda al arco, jugaba Charita Álvarez y yo, a mí me ponían de lateral izquierdo, porque era más joven, jugaba Alcain, Estrillo y Ferrara, jugaba el Chiche de Laurenti, que después jugó del marcador central, que en realidad era la defensa, pero el Chimbermejo lo ponía de Winnet, el Chiche de Laurentiis, jugaba Mazzarello, Lo Verde, Uriuri y Avellaneda, y Cano también jugaba a veces, así que me acuerdo de todo, me acuerdo de cuando jugué, empecé a jugar en primera, me acuerdo de un partido, en Niniers, que jugaba dos, fíjate, jugaba Titín, Santanafe, Sanfosi y Lobos, después jugaba, yo, Maesterrena y Palmieri, y se armó un lío terrible, trompada de todo, y cuando se calmó todo, el referíme echó a mí, echó a mí porque era el pibe, era el más chiquito, el más fraquito, ¿a quién iba a echar? Ninier jugaba, tenía muy buenos equipos, Ninier jugaba a Tococarro, jugaba a Muche de Nápoles, jugaba en un tiempo Navales y Masochi, que eran de Buenos Aires, jugaba, qué sé yo, muchísimos jugadores, Rollo jugaba, uno que era de La Plata, para eso de Buenos Aires, muy buen jugador, en fin, me acuerdo de muchas cosas del barrio, me acuerdo de esos partidos, me acuerdo también, cuando yo, me fui, pasé a Olimpo, y entonces tenía que jugar contra Villamitre, en la cancha de Villamitre, que para mí era tremendo, porque yo también sentía esa traición, para mí, sigue siendo una traición, ¿cómo me voy a ir a Olimpo? Pero bueno, Yamita tenía en ese momento un presidente que no quería pagar, no pagaba nada, y Olimpo sí, y entonces bueno, fíjate, Olimpo a mí me dio un departamento, porque tenía que hacer la mano, en fin, pero entonces me acuerdo de ese primer partido, que mi papá, que era un hincha de Villamitre furioso, un hincha de Villamitre que se moría, tuvo que ir a ver ese partido de la tribuna de Olimpo, porque yo jugaba en Olimpo, yo podía estar en la tribuna de Villamitre, bueno, y me acuerdo que estaba el Garfa Cortina, que pintaba en la casa de mi viejo, yo todavía vivía con mis padres, entonces todos los días me tocaba la puerta y venía con media docena de facturas y les ayudábamos juntos, y esa semana no hablamos de fútbol, entonces cuando yo, él era tartamudo, cuando yo entro a la cancha, escucho un tipo colgado de alambre que me grita, la capa, la pupuputa que te parió, y era él, indudablemente, entonces el lunes me toca la puerta y con la factura me dice, ¿qué hace Angelito? ¿cómo estás? El tipo me quería, me había visto debutar, me había visto nacer, pero no podía menos que putearme porque yo estaba en Olimpo, tenía razón. Y él estaba en la hinchada que tenía, y él estaba en la hinchada de Villamitre, así que no podía. Claro, naturalmente, ¿cómo no me va a putear el tipo para saber lo que era para él que yo juegue en Olimpo en ese momento? Y bueno, son cosas que con el tiempo uno las va recordando y todo, cuando íbamos a jugar al potrero, que caía la pelota siempre en el patio de la verdadería de Don Gino, estaba ahí en el potré, entonces nosotros íbamos a buscar la pelota y las primeras diez veces nos daba la pelota, después ya no, porque decíamos que ya lo teníamos cansado, entonces hacíamos que jugábamos y uno se metía por abajo del portón que era, había un portón pero había tierra, entonces se metía por ahí abajo para ir a buscar la pelota clandestinamente, para que Don Gino no se enterara. Claro. Claro, me entero de, me acuerdo de muchas cosas. ¿La escuela? ¿A qué escuela fuiste? Yo fui a la escuela 16, Martín B. González, que quedaba cerca de la casa de mi abuela, cerca de, en Maipú. En Maipú, claro, como sigue estando entre Remedios de Escalada y Washington. Sí, Estaba a una cuadra de la casa de mi abuela y de la casa de mi tía y a esa escuela fui. Primero empecé yendo a una escuela, yo vivía en la calle de General Serri frente a la estación donde había un cochero que antes estaban los cocheros, Mateo. Sí, sí. Bueno, había un cochero que había estado con mi abuelo, mi abuelo era cochero, el padre de mi papá. Mirá. Entonces fui a una escuela primero inferior y primero como era, primero inferior y primero superior que antes era así. Claro. Hice en esa escuela cerca de mi casa y después fui a la escuela en segundo grado ya, allí en la escuela de 16. Claro. me acuerdo de un tipo que vivía detrás del arco, que vivía dos, dos italianos, el potrero, detrás del arco había tamarisco y detrás de ese tamarisco había una casa y ahí vivían los dos italianos. Y uno de ellos una vez que se nos corrió la pelota le dijimos no alcanza la pelota y el tipo le pegó tan mal que entonces nosotros le decíamos Bistéfano, irónicamente. Entonces, gracias Bistéfano y el tipo se enojó, viste, entonces la próxima vez que se nos un día fuimos a pedir la pelota pues había caído la cazadera. Claro. Y él hizo la pelota y nos hablaba medio en italiano, medio, viste, en ese italiano Pocorichi y bueno, estaba retando que es lo que él no se llamaba Bistéfano, que él no le diga qué sé yo, entonces todos nosotros con la pelota y lo último, bueno, mucha gracia, cuando nos íbamos yendo agarramos la puerta, bueno, gracias Bistéfano y salimos corriendo, viste. Cosa de chico, del viento que hacía, porque Bahía Blanca en aquella época se subió, supongo, creo que era más viento que ahora, me da la impresión, y entonces, claro, cuando pateábamos al arco fuerte, la pelota se iba 10 cuadras, entonces al tipo que había pateado decíamos, no, paté fuerte, porque teníamos que hacer los goles ahí cortitos, viste, porque si no la pelota tardábamos mucho en ir a buscarla. Recuerdo la rifa que hacíamos en el barrio, hacíamos una rifa para comprar una pelota, una pelota de cuero, entonces, decíamos 100 números, eso y yo con los últimos dos números de lotería, no me acuerdo, y rifábamos una botella de vermouth y cuatro vasos, no me pida por qué, cuatro vasos, no sé por qué. Claro, no lo comprábamos nunca el premio, porque nadie pedía el premio. Claro. ¿Qué vaso te va a venir a pedir el premio? Era un verso, el premio. Pero resulta que una mujer que le vendió no sé quién el número, vino el potrero y le dijo, yo gané la doctoría, quiero el premio, claro. Y yo me he dado un mucho promazo para darle a la vecina que nos reclamó el premio. O sea, de todos los barrios, no era nada especial, después íbamos a pedirle cebo a la camisaría para engrasar la pelota para que quede bien finita, y la llevábamos un papel de diario, no la tocábamos hasta que no empezara el partido, eso nos daba también el amor a la pelota que le teníamos, ¿no? Claro, claro. En fin, te voy a aburrir. No, no, eso seguro que no. Y cuando volvés, ¿qué te pasa con me comentaste recién que hace poco estuviste en Villamitre? ¿Qué te pasa cuando venís al barrio ahora? A mi barrio lo vi desmejorado, lo vi abdonado, y me dijeron que sí, que la gente de ahí se mudó a otros lugares, que prácticamente no queda mucha gente en esa cuadra, en Rivadavia, en Campos de Julio, lo vi bastante, me llamó la atención, ¿no? Como si estuviera abandonado. Mirá. Viste esas películas del oeste que vos ves que está abandonado, así lo vi, ¿no? Pero bueno, de todos modos, siempre para mí, es como si fuera mi casa, ¿no? Mi barrio, mi casa. Entonces, volver ahí, que además está mi casa, y mi casa sí, que está la casa de mi viejo, está exactamente igual. Mirá. Y bueno, produce recuerdos, ¿no? Recuerdos de la infancia. Totalmente. Que es lo que, lo que queda para siempre, ¿no? Y el club Villamitre es, imagino que por distintas etapas tendrás varios clubes que te, que te pegan fuerte. Sí. El Real Madrid será uno de ellos, pero Villamitre también, por todo lo que me estás contando, te, lo tenés a fuego. Sobre todo. Yo soy hincha de Villamitre, nací ahí. Claro. Para mí, lo que yo aspiraba en el fútbol era jugar en la primera de Villamitre, nada más. Claro, claro. Y todo lo demás vino por agregado, todo lo demás añadido. Mi aspiración era esa. Claro. Era, mi papá era tan hincha de Villamitre que yo cuando debuté en Villamitre era la felicidad de mi viejo, ¿no? Claro. que yo estés jugando en la primera de Villamitre. Para mí era, era lo máximo. Estar ahí, junto con el Calabrian Fossi, con el Turco Calacho, con gente que uno lo veía de pibe, que ya era el más grande que nosotros. Claro. Me acuerdo también, fijate vos, del club Villamitre, que se acostumbraba a los asados, siempre hacíamos un asado, y los pagaban ellos, los pagaban el Calabré, los pagaban el Turco Calacho, los pagaban los jugadores de primera en ese momento, los pagaban a nosotros, a los pibes, y siempre nos juntábamos a comer un asado. Ahí, en la misma cancha de Villamitre, en el vestuario, ahí comíamos los asados. Qué bárbaro. ¿Y te quedó algo por hacer, como jugador, en Villamitre? Dirigirlo, tal vez, no sé, digo. Salí campeón de un campeonato, preparación, que se llamaba, campeonato nocturno, de verano, nada más. Me hubiera gustado salir campeón, en el campeonato de Bahía, ¿no? Bahía, me hubiera gustado salir campeón con Villamitre. Claro. Bueno, las cosas, no sé, salí campeón con Olimpo, que también, me estoy agradecido, estaba en Olimpo, ¿no? Totalmente. equipo de Bahía, que es un equipo donde me encontré con grandes amigos también, con Bacherque, con La Monega, que jugué en ese momento, con Fito García, con Gavio, con tanta gente, verdaderos amigos. Con Barrado, vos fijate, cuando yo dirigí a River, el sobrino de Barrado estaba jugando en River. Claro. Y pedí el teléfono y lo llamé. Y yo jugué en Bahía, y todavía estábamos hablando y hablamos de aquella época cuando jugaba con Prado y con el Bambi Flores, que era un chico de Neuquén, que también lo vi. Yo estaba entrenando Huracal, me parece, o Racing, no me acuerdo, y él apareció ahí, con Mámoli, y estuve en Olimpo también, y me fue a ver cuando yo estaba dirigiendo uno de los equipos en Buenos Aires. pero bueno, con Villamitre tengo los recuerdos más hondos, más profundos, más importantes, porque ahí me crié. Claro, claro. Y en términos generales, la camiseta de Villamitre. El otro día, me enteré, o fíjate, hace poquito que me enteré, que como había mucha colonia de sirios libaneses, la bandera de Villamitre era inicialmente roja, blanca y verde. O no, roja, blanca y negra. Roja, blanca y negra. Y después le cambiaron a roja por la verde por Palestina, en homenaje a Palestina. Así que vos fíjate, todavía lo quiero más, Villamitre, que antes. Todo aclarado, claro. Ángel, y en lo general, en el fútbol, te decías recién, ya no estás dirigiendo, no estás entrenando, ¿te quedó algo también en el tintero por hacer? Dirigir la selección, por ejemplo, algo. Nunca me planteé nada, nunca me planteé el futuro. Nunca lo tomé, mi paso por el fútbol, como una escalera donde uno va subiendo, sino como un camino donde iba pasando por lugares. Y para mí, todos los lugares eran iguales en la intimidad. Sé que el Real Madrid tiene mucha más trascendencia, más importancia social y mundial. Eso lo sé. Claro. Pero para mí, era tan gratificante haber jugado en Villamitre como haber estado en el Real Madrid dirigiendo. Pasé por lugares, nunca me planteé nada. Ya te dije, todo lo que fue, más allá de haber debutado en la primera de Villamitre, fue añadido y fue algo que fui agregando. Y se me dieron cosas, gané, perdí, disfruté, sufrí, de todo me pasó en el fútbol, pero ahora lo miro con una gran felicidad. el fútbol me dio muchísimo, mucho más de lo que yo pensaba, muchísimo más. Y tal vez mucho más de lo que yo me decía. Así que no me puedo quejar. Qué bárbaro. Bueno, vamos para ir cerrando y ya te voy agradeciendo toda la verdad, la buenísima predisposición de estos días por los intercambios de los mails y bueno, y ahora que estamos charlando, pero tampoco te quiero robar mucho más tiempo. pero preguntarte primero que del Museo del Deporte que estamos hablando acá de Bahía Blanca que comentabas al principio que cuando lo conociste se estaba armando y faltaban verse reflejados al menos, no sé si en objetos, pero reflejados muchos jugadores de fútbol que hicieron al fútbol vallense. Pero en general te pregunto qué le podría, qué le estaría faltando a un museo del deporte de Bahía Blanca, a este Museo del Deporte. Bueno, de los demás deportes no lo sé porque digamos que no los conozco en profundidad. En el fútbol sí que le faltaban muchas cosas, le faltaba, yo podría aportar, por ejemplo, quiénes fueron los mejores arqueros de Bahía de la historia. Bien. porque yo me acuerdo de Pichio que jugaba en Villamitre, me acuerdo después del ruso Bosich, de Kosia, yo qué sé, de tantos arqueros que hubo, a lo mejor, de algunos que yo ni me acuerdo. Bueno, ahora Raúl Papalardo, que creo que lo conoces a Raúl Papalardo, está haciendo el documental de Chocolate Ballet. Ah, claro, bueno, el padre de Ballet que jugaba en comercial y él también estuvo ahí, claro. Claro. Claro, porque era pibe, por supuesto. Tal cual, tal cual. Eso me lo contaba el negro Félix que jugó en comercial, un jugador que jugó en comercial y jugó en Liniers, que trabajó conmigo en muchísimos equipos donde yo estuve entrenando y me contaba que el pibe Ballet cuando yo entrenaba aparecía por ahí por la cancha muchas veces. ¿Quién es el mejor lateral? ¿Quiénes fueron los mejores laterales de derecho? Por ejemplo, el fútbol de Bahía, yo me acuerdo de Falapa, de Cigala, del Facha Sánchez, yo qué sé, ¿quién fue los mejores marcadores centrales? Entonces, el Vascochoa, More, y así todo, ¿no? Claro. Y poner la historia de cada uno de ellos, los grandes equipos, yo me acuerdo de ese Villamitre del 46, no solamente me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo porque me lo contaron, claro, me contaba a mi papá, y tengo la foto de ese equipo, tengo en casa, tengo la foto de ese equipo del 46, que te dije en la delantera y el equipo era Picho, Santanafés y Romano, Ausi, después mi tío Polchi, Berto y Aldaz, y después lo que te dije, ¿no? Pazamelo, Galucci, Morvirucci, Gribone y Rodríguez, bueno, ese equipo lo tengo ahí, pero bueno, el equipo de Olimpo que me acuerdo, el equipo de Sporting, el equipo de Bellavista que jugaba el Laucha Arrecio y el Gallego La Moneda y tenían un equipazo, en fin, la historia de todo eso, falta, ¿no? La historia de la selección esta, la selección de Vista Varela, muchas otras selecciones, pero esa fue la más importante, seguramente. Yo creo que falta lo que se te ocurra, los árbitros, el negro que ver, lo de árbitro, mujer, lo de tantos árbitros que hubo, Vaya Blanca, Asnes, que bueno, que era, una vez, el loco carro, que era un gambeteador, jugaba contra Pacífico, contra Mérico y Mérico era un tipo recio y no le gustaba que lo gambeteaban, entonces cada vez que lo gambeteaba el loco, lo tiraba a pelota, el loco carro, todo, iban a parar a cualquier lado. Entonces, la cuarta vez vino Asnes y le decía fuera de la cancha, fuera de la cancha y lo echó al loco carro, al que gambeteaba. Entonces el loco dice que lo miró y le dijo, ¿a mí por qué? Dice, porque me está complicando el partido. Asnes era un árbitro, muy curioso, con armado la barrera te iba diciendo cuidado que te patea bien, poné un tipo más, te iba diciendo. Muy bueno. Quevedo, que era el tipo, mirá, una vez Quevedo, estábamos jugando contra Bellavista, cancha de Bellavista, yo jugaba a Villamitre y apareció un tipo que estaría borracho, que siguió por una puertita que había detrás del arco, corriendo, entró a la cancha. Y el negro Quevedo lo sacó a trompada limpia, lo metió otra vez por el agujero, cerró la puerta, se iba a sacar, se iba a patear, me dice, saque. Todo un respeto terrible. Hay mil cosas para contar del fútbol de Bahía, saber la historia del fútbol de Bahía. Tantos jugadores, tantos equipos, aquel Rosario con Marco Ruperes, otros de los grandes jugadores, con René Escavarra, quién eran los grandes jugadores desde ese momento, René que vive de Villamitre, Ruperes que es correntino pero que se quedó a vivir allí. Mirá. Cichini, Nieto, El Bicho Moscón, tantos jugadores para contar la historia de ellos y para contar la historia de esos clubes. Faltaba mucho de eso. Yo no me animé a hablar con los muchachos porque yo sé que hace falta plata para eso. Claro. Sí, sí. Sí, sí, que es uno de los temas que hablábamos al principio por ahí de los museos y la apuesta y al crecimiento de las instituciones y demás. La última pregunta que te quiero hacer es que nosotros en general preguntamos sobre, te la hago doble, ¿qué no puede faltar en un museo? Te la hago, pero también te quiero preguntar ¿qué no puede faltar en el fútbol? Bueno, en un museo lo que nos puede faltar es la historia, la historia de los mejores. Una historia como quiera contarla, cronológica o como sea, porque digamos, nosotros somos producto de esa historia. los que hemos jugado al fútbol sabemos que hemos jugado porque antes, yo que jugué en Villamistre porque antes habían jugado en Borro Villar, habían jugado a Chiches Pejo, habían jugado a Valdás, habían jugado a Roberto, bueno, todo eso hay que saberlo, la historia es fundamental. Y en el fútbol lo que no puede faltar es el amor a la pelota, es decir, el amor al juego, eso es lo que nos puede faltar porque eso es lo más importante. Como dijo, Ángel Tulio Sof, le preguntaron del fútbol moderno y del fútbol antiguo y dijo, lo más antiguo que conozco es la pelota y sigue siendo lo más importante. Y yo diría, y sigue siendo lo más lindo, además. Claro. Bien, si falta la pelota yo te puedo decir también los arcos pero claro, me voy corriendo de eso, no del objeto sino de lo que hay en torno a ese objeto, la pelota. Los arcos lo pude hacer con dos pulobres como lo hacíamos antes que solo de menos. Tal cual. Bueno, Ángel, muchísimas gracias en serio, un placer esta charla con vos y nada, estaremos esperando también ese libro que decís, ese libro nuevo que estás preparando. Bueno, muy bien, muchas gracias a vos y un saludo para todos los amigos de Bahía Blanca que por suerte son muchísimos. Gracias. Gracias. Gracias.